Vamos con otro tema, un nuevo debate en torno a la educación de nuestros hijos. ¿Qué les parecería que los alumnos aragoneses tuviesen una semana de vacaciones cada dos meses? Es una medida que se va a aplicar en Cantabria a partir del próximo curso y que ya enfrenta a profesores y algunos padres. Los primeros creen que así se mejoraría el rendimiento de los alumnos, otros no ven las ventajas. Adiós a los tradicionales trimestres escolares. En Cantabria el curso se repartirá en cinco periodos lectivos, el más corto de 31 días y el más largo de 44. Es una reforma muy profunda y por algo hay que empezar. A mí me parece bien. Yo creo que son muchas vacaciones. Yo creo que si consigues organizarte bien para solventar el problema de tener los niños en casa, creo que primero que es beneficioso para ellos y es una cuestión de organización. Yo creo que los padres que trabajan, menos los abuelos, que estamos aquí a pie del cañón, pero si no, ya me contarás los que trabajan, los que no tienen abuelos. Esa es una de las aristas del debate, la conciliación. En el caso de Cantabria, los niños acudirán al centro educativo en el horario habitual. Durante esos días se programarán actividades. A mí me parece un poco mal para aquí, porque si no los abuelos tenemos que quedarnos con los nietos. La medida aprobada en Cantabria pretende, por un lado, disminuir las horas lectivas del profesorado hasta 18, como sucedía hasta 2011, y por otro lado, facilitar el descanso de los menores para que asimilen mejor los conocimientos. Algo parecido ocurre en Francia. En Francia tenemos siete semanas de trabajo y después dos semanas de vacaciones. Los niños ya no van al cole. Todas las familias tienen el mismo ritmo, así que saben que cada siete semanas hay dos semanas de descanso. Y las familias, es verdad que se adaptan. Pero aquí las familias se tienen que adaptar también a septiembre o a junio, cuando a la una te devuelven el niño. Pero en el caso Cantabria, no todos los padres están contentos. Sobre todo si esa semana de vacaciones se traduce en aumentar los deberes del alumnado. Bueno, ¿a quién beneficia esta medida? En beneficia a los alumnos que van a tener mejor rendimiento, a los profesores que organizan mejor su vida personal y laboral, a los padres y abuelos a los que se les hace la Pascua esa semana. A los padres y abuelos se les hace la Pascua. Yo lo he vivido. O sea, Salia Muriel, que es la directora de primaria allí del Liceo Frances Molière, mi hija era del Liceo Frances Molière. Y la verdad es que cuando empiezas y te lo dicen, estás alucinando. O sea, cada siete semanas de clase hay una o dos semanas de vacaciones. La conciliación de la vida familiar es muy compleja, pero para los alumnos es buenísimo. Lo que pasa es que además durante las siete semanas tienen más horas lectivas que tienen los alumnos españoles y les meten mucha traya, muchísima, muchísima. Y esas dos semanas son realmente de descanso y vuelven a empezar otras siete semanas. Y está pensado pedagógicamente, acaban a final de junio y empiezan el 1 de septiembre. No sé qué opinan los demás. O sea, es una forma distinta. El problema es la conciliación. Yo creo que efectivamente el problema es la conciliación y los abuelos. Yo no soy abuelo aún y efectivamente los abuelos son los paganos de toda esta situación. En Francia ocurre y yo creo que no es tan mal. Pero fijaros en España, en Zaragoza concretamente. Empezamos el día 10 de septiembre. Al cabo de un mes viene el Pilar, que tenemos una semana de vacaciones. Al cabo de un mes y pico viene el Puente de la Constitución, que a veces es de siete días. Luego vienen las navidades. En febrero viene la Semana Blanca. Luego viene la Semana Santa. O sea, que tampoco hay que hablar de la Semana Blanca. Y el caso que conozco yo del Diceo Francés de Zaragoza, realmente casi nada era distinto de lo normal, salvo la Semana de Mayo. Que te quepellaba un poco, porque ahí en Mayo no era muy normal tener una Semana de Caternos. Pero las demás sí que se ponían pilares, navidades, semanas tantas. ¿Qué haces si los padres están trabajando en el mes de Mayo esa semanita? Yo creo que efectivamente para alumno es mejor. Efectivamente no es más vacaciones, sino simplemente que el verano va a ser un poquito más corto. Empieza el 1 de septiembre. Y en todo caso, los paganos efectivamente son los abuelos que nos tienen que llevar. Sí, porque sobre todo con esta situación crítica en la que vivimos, los abuelos tienen que soportar, ayudar muchas veces a los hijos a pagar el alquiler y además llevarse a los nietos que efectivamente son víctimas de una situación. Claro, porque quien tiene abuelos todavía, pero quien no tiene abuelos. Es que yo creo que esto tiene muchas aristas y hay que ver cada una por separado. Primero, qué es mejor, qué es mejor para el alumno, qué es mejor para el rendimiento. Después, qué dice la comunidad educativa, qué dicen los profesores, qué dicen los padres. Y después, que es un poco lo que en Aragón se está haciendo para hacer esas consultas para la jornada continuada o no. Este caso es distinto porque se está hablando de periodos de vacaciones, no más, sino diferentes. En puestos de diferente manera a lo largo del curso escolar. Y después está el tema de la conciliación familiar. O sea, diferenciar el colegio. Una cosa que quería decir de la conciliación, un elemento más de debate, Josefina. La consejería dice que va a intentar solventar esta situación de vacaciones cada siete semanas con los días sin cole. Es decir, los niños podrán ir al colegio para... Se mantienen abiertos, se hacen un programa lúdico y servicio de comedor. Luego, tampoco son vacaciones realmente para los niños. Eso no es el concepto de vacaciones, ¿eh? Claro, es que eso es a lo que quería. Quiero decir, estamos intentando traer con esta propuesta que se hace en Cantabria el sistema francés, cuando aquí tenemos otro que no se diferencia mucho en días de vacaciones, como acabamos de comentar, los pilares, las navidades, el puente de la Constitución, la Semana Santa. No se diferencia mucho en días, pero sí en la estructura de cómo descansar. Por eso digo que es muy importante qué piensa la comunidad escolar y qué piensa sobre todo el profesorado. Porque a partir de ahí veremos para quién es mejor, porque evidentemente vamos a seguir teniendo el problema de la conciliación y se te caiga una respuesta. O sea, ¿para quién es mejor? Para quien tiene que serlo. O sea, en primer lugar, el colegio no es una guardería. El colegio es un colegio. Lo que hay que priorizar siempre es el interés superior del menor. Es que esto no es discutible. O sea, aquí de eso de que el colegio viene bien a las partes para aparcar a los niños, no, oiga. Bueno, el colegio lo primero es lo primero. Quiero decir, lo primero que hay que pensar cuando el colegio, si hay unos datos objetivos, porque esto se entiende que tendrá que haber una reflexión previa y habrá unos elementos valorativos. Dicho sea de paso, el liceo francés Muriel se ve en todos los liceos franceses que hay un rendimiento muy alto de la gente. O sea, que funciona. El sistema no está mal pensado. Da buenos resultados, pedagógicamente parece adecuado. Eso es, creo, el primer criterio valorativo. Es verdad que cuando tú lo vas a introducir en un elemento general, tienes que acompañarlo de medidas que hagan posible lo ideal. O sea, partimos de lo ideal, a lo mejor, académicamente, y no lo ideal, lo mejor o lo más adecuado, habrá también que hacerlo factible. Vale, Carlos, pero ¿qué hacen? Porque, claro, esto que decíamos, por ejemplo, en la consejería, ese servicio que decíamos que ponen de los colegios abiertos, tiene un coste. Luego, ¿qué hacen una familia humilde que no tiene, porque se puede dar el caso, no tiene más abuelos, no tiene familia, y tienen un trabajo, a lo mejor, justito? ¿Qué hacen con los niños? Es bien, súper corto. El menor tal, al final, siempre acabamos hablando de los niños. Siempre, siempre. Y además, no precisamente, quiero decir, no precisamente para tener ese periodo de descanso. Pero, si tienes que seguir yendo al cole, si tienes que seguir manteniendo un horario, aunque sea un cole con puertas abiertas para tener otro tipo de actividades, no es esa desconexión. Yo le digo una cosa, yo sí que lo digo por una experiencia personal. Cuando a veces que no se hacían ir al colegio, yo me acuerdo en ciertas fiestas del colegio que ibas a no hacer, porque no ibas a estudiar, ese día ibas a jugar, ibas a pasar todo el día y no hacer actividades, era muchísimo más divertido que las vacaciones, aburrido como una mona, porque tú podías decir eso de vacaciones, el sedentarismo más absoluto, tampoco te creas que eso son vacaciones tan productivas. A veces que nos pensamos que les gusta a los menores lo mismo que a nosotros cuando descansamos, que pretendemos a veces no hacer absolutamente nada. Y eso no lo di. Bueno, finalmente cambiamos de asunto.